¡Max y Rubi! Max y Rubi Rubi y Max Max y Rubi Rubi y Max Max y Rubi Rubi y su pequeño hermano Max Max y Rubi Max y Rubi Hoy veremos el campamento de Rubi Ya quiero estar en nuestro campamento en el patio ¡Solo para niñas! Será muy divertido Pondremos una casa, tendremos bocadillos, miraremos las estrellas, contaremos cuentos de miedo Pero no da mucho miedo, ¿de acuerdo? De acuerdo Ahora veamos que tengamos todo Está la casa de campaña, bolsos de dormir, almohadas, linternas y gabardinas y suéteres por los cambios de clima Y no se olviden de los bocadillos Los bocadillos son importantes en los campamentos, vamos a tener un tronco de hormigas ¿Hormigas? ¿Y un tronco? ¡Piu! No son de verdad Ni tampoco el tronco Usaremos apio, queso untable y pasas Les diré cómo hacerlas después de instalar la casa de campaña ¡Piu! ¡Sí! ¡Quiero ir de campamento! ¿Dónde está mi bolso de dormir? Lo siento, Max, es solo para niñas No se permiten niños No soy un niño ¡Soy un vampiro! ¡Vampiros tampoco! ¡Mmm! Se ve muy lindo Algo falta Hay que poner una lona en caso de que llueva ¡Listo! Ahora desenrollamos los sacos de dormir Ahora los bocadillos ¡Es hora de comer esos troncos de hormigas! ¡Sí! Mmm... Tronco de hormigas Ahora, para el tronco de hormigas, primero untamos el queso en el apio ¡Tarán! ¡Ya está listo el tronco! ¡Tarán! ¡Ya está listo el tronco! ¡Hay que agregar las hormigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hormigas! ¡Mmm! ¡Deliciosas hormigas! ¡Delicioso! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No estoy segura Probablemente solo el viento O nuestros troncos crujientes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Auuu! ¡Aaah! ¡Max! ¡Mira lo que provocaste! Ah, perdonen, yo limpio ¡Auuu! Max, el campamento es solo para niños Lo siento, no se permiten niños Pero no soy un niño ¡Soy un lobo! ¡Auuu! 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 ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Max, pero ni lobos, ni vampiros, ni niños ¡Ok! ¡Auuu! ¡Mmm! 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 ¡Fue un rico bocadillo! ¡Gracias! Creo que es hora de que contemos cuentos de miedo Yo tengo uno horrible El mío da mucho miedo ¡Uuuu! Me pregunto cuál será el más espeluznante ¡Ok! Yo primero ¡Es horripilante! Y luego todo quedó en silencio, hasta que... ¡La vela de la linterna de calabaza se encendió sola! Luego la vela se apagó de nuevo, y... ¡Boo! ¡Ay, Luis! Eso fue realmente espeluznante. Gracias. Mientras el barco fantasma iba a la deriva en la niebla del mar, poco a poco desapareció. Y nadie lo volvió a ver. Eso sí da miedo. ¡Mucho miedo! Muy bien, es mi turno. Mi historia ocurre en una antigua casa en lo alto de una colina. Mucha gente pensaba que esa casa estaba embrujada. ¡Hallaron varias huellas que bajaban por la escalera! ¡Era divertido! Las huellas continuaban hasta afuera y alrededor de toda la casa. ¿Alrededor de la casa? Y había algo muy extraño en esas huellas. ¿Por qué? Las huellas de pronto se volvieron... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un malvado dragón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Max, nos asustaste! ¡De nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya fueron suficientes sustos. Recuerda, Max, es un campamento solo para niñas. No se permiten niños. Pero no soy un niño, soy un... Ni vampiros, ni lobos, ni dragones... ¡Ni tampoco niños! De acuerdo. De acuerdo, creo que ya basta de cuentos de miedo por hoy. ¿Quieren que veamos las estrellas? ¡Gran idea! ¡Sí, por favor! ¡Ay, miren! ¡Es como una cuchara grande! ¡Es peluznante! ¡Bú! ¡Bú! ¡Grrr! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ay, la luna brilla mucho! ¡Sí, qué hermosa! Es genial estar aquí afuera. ¡Me encanta el campamento de niñas! ¡A mí también! ¡Es muy divertido! ¡Ay! Me pregunto cuántas estrellas hay en el cielo. Yo diría que... ¡Muchas! ¡Hola! ¡Ah! Max, ya te dijimos, no vampiros, ni lobos, ni dragones, ni fantasmas. Y no niños. Perdonen. Es que también quiero divertirme. Ya me voy. Lo prometo. Gracias, Max. Te lo agradecemos. ¡Oye, Rubi! ¡Oye, Rubi! ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, qué, qué? F-f-fue... ¡Eso! Mo-mo-monstruo. Y esta vez no es Max porque está con nosotros. Eso no parece ser muy amigable. ¿Qué? Vayamos adentro. ¡Esperen! ¡Ya sé qué es! ¡No, Max! ¿Qué vas a hacer? No hay peligro. Miren esto. Rubi... Rubi... ¿Cómo? Es solo Froggie. ¡Ah! ¡Hola, Froggie! ¡Ay, Froggie! Él no da nada de miedo. ¡Ew! La luz de la linterna en Froggie hizo una sombra grande y se veía enorme. Y... Estuvimos contando cuentos de miedo. Y nos dieron mucho miedo. Igual a Max. Me divertí asustándolas. Bueno, adiós. Diviértanse en su campamento para niñas. ¿Están pensando lo que estoy pensando? ¿Que Max se quede con nosotras? Después de todo, fue él quien se dio cuenta que era Froggie. Oye, Max. ¡Regresa! ¿Hay otra sombra espeluznante? No, decidimos que acampes con nosotros un rato. ¿En serio? ¡Sí! ¡Seguro será divertido! Pero no se permiten, niños. Las reglas nuevas son... No vampiros, no lobos, no dragones, no fantasmas, no ranas y no niños. ¡Excepto Max! ¡Gracias! Ahora hagamos troncos de hormigas. Maxi Ruvíno ¿oooo? Maxi Ruvíno Maxi Ruvíno Maxi Rúbí Maxi Rúbí Rúbíno Rúbíno Fácilos Maxi Ruvíno